Secretaría de la Defensa Nacional, y ¿por qué? Porque quien preside este año, el quien comanda lo preside. El comandante de la columna militar de mañana va a ser el general de división Ricardo Trevilla, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero va a participar, como siempre, Ejército, Fuerza Aérea, en este caso Guardia Nacional, y Marina, la Marina, por supuesto, y me da mucho gusto saludarlos, ¿sí? Permítame un momento, me da mucho gusto saludarlos, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto. ¿Me das su nombre, por favor, Edén? Claro que sí, mi nombre es Edén Flores Mayoral, soy capitán de Corbeta, pertenezco a la Secretaría de Marina Armada de México. Venga, gracias. Capitán Tiburcio, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me das su nombre completo? Con mucho gusto. Capitán Rafael Tiburcio Domingo, perteneciente a la Secretaría de Marina. Venga, muy bien, pues bienvenidos, ¿sí? Gracias. No cabe duda que los marinos son los que tienen más uniformes, ¿verdad?, en todas las marinas del mundo, ¿no? Sí. Algo que nos caracteriza a cualquier armada es la distinción y la gallardía de los uniformes, que es símbolo de nuestra identidad y elegancia en cualquier parte del mundo. Sí, tienen, bueno, el de invierno, el de verano, el de medio tiempo, el de faena, el de gala, el de abordo, el de gala, media gala, por decir algunos, ¿no? Me quedé, deben ser otros más, ¿no? Claro que sí, se encuentran establecidos en el reglamento de uniformes y divisas. Como bien lo menciona, nosotros tenemos diferentes tipos de uniformes que van a ser empleados de acuerdo a la situación. En este caso, nos encontramos en un mes de gran relevancia e importancia para la Secretaría de Marrona de México, también para el país, y el uniforme que portamos es el número 2 negro y es empleado para actividades protocolarias. Muy bien, pues sí, son los más elegantes, ¿no? A ver, ¿qué van a tener en el desfile de mañana, capitán? Pues, Joaquín, venimos a invitar a todo el pueblo de México a que nos acompañen el día de mañana en el 213 aniversario del inicio de la independencia, donde la Secretaría de Marina formará parte de todo este conjunto que demostrará de manera general las capacidades con que cuenta el recurso humano, el material, el animal inclusive, puesto que también exhibiremos caninos a lo largo de nuestra columna naval. Dígame, pero obviamente por las condiciones geográficas, sí, lo más importante de la marina, que son los barcos, los buques, entonces, esos, pues, no desfilan históricamente, pero para mí, yo que soy de mar, como ustedes, para mí es lo más atractivo, ¿sí? Claro que sí, tenemos una representación como parte del desfile en vehículos temáticos, en los cuales vamos a poder apreciar la Patrulla Oceánica de Largo Alcance, que es el buque de guerra, por así decirlo, de reciente creación de la institución. ¿Ale hicieron ahí? Se hizo precisamente en el astillero número 20 de Salina Cruz, Oaxaca, es por módulos, consta de seis módulos, cuatro de esos módulos se construyeron en Holanda y dos más en México, y nos llena de orgullo que es un ensamblaje nacional y que van a poder ustedes apreciar en las camas temáticas, precisamente 16 camas temáticas son las que incluye el desfile, y ahí van a poder apreciar cuáles son las capacidades operativas de esta, de esta embarcación, de este buque. ¿Son impresionantes estas lanchas semiinflables, sí, las de los cuatro motores atrás? Así es, Joaquín. Dentro de la columna naval también podremos observar la presencia de una embarcación de respuesta inmediata, cuyo propósito o misión en el interior de la Armada de México es poder realizar operaciones navales de interdicción marítima en nuestro mar territorial interoperando con buques de mayor porte. Estas embarcaciones, como bien lo dijo usted, son muy rápidas y veloces gracias al sistema propulsor que tienen emplazado. Sí, fíjese, son tan rápidas que la tripulación que va a bordo en la cabina va con cinturón cruzado y los asientos son de muelle para poder resistir el golpe del mar, ¿no? Dependiendo de las condiciones meteorológicas que se presenten, es como se maniobra este tipo de embarcaciones. Nuestro personal naval está capacitado y adiestrado para poder cumplir con ese perfil que es el pilotaje de estas embarcaciones a gran velocidad. No, pues van, ¿qué alcanzan? 40, 60 millas, ¿no? O nudos, perdón. Así es, aproximadamente esa velocidad, entre 40 y 60 nudos. No, en el mar eso es. Ni asomarse, porque se le voltean los párpados, ¿no? Sí. A ver, entonces, del desfile, ¿es personal de, lo puedo decir, de Infantería de Marina? Sí. Sí, así es, Joaquín. Le comparto que el desfile estará integrado por dos mil novecientos cuarenta y siete elementos en diferentes secciones, como tal. El contingente lleva el nombre del teniente José Azueta Abad, en honor al presidente Naval, que defendió la nación aquel veintiuno de abril de mil novecientos catorce, estará integrado por el cuartel general del alto mando, fuerzas y regiones navales, unidades de infantería de marina, los vehículos temáticos que comentamos, y asimismo también por personal de infantería de marina, unidad de operaciones especiales y contingente del sistema educativo naval. Este, el personal de operaciones especiales es bárbaro, ¿no? Son elementos pertenecientes a la infantería de marina, capacitados y adiestrados, con un enfoque especial. Es un grupo de élite que realiza operaciones especiales, como su nombre lo dice, enfocadas hacia objetivos específicos, estratégicos y de alto valor. Y además que operan, hasta donde tengo entendido, ellos están acuartelados en un lugar, de ahí los mueven al lugar de operación, efectúan la operación y lo regresan de inmediato. Claro que sí, Joaquín, la unidad de operaciones especiales, cuyo acrónimo es UNOPES, se encuentra en Valle de Bravo, Estado de México, y ahí es donde alberga a las unidades de operaciones especiales, fuerzas especiales como tal, unidades de comandos, asimismo también unidades de infantería de marina, que son los que van a brindar el apoyo en el establecimiento del cerco perimetral, cuando este tipo de elementos llevan a cabo sus funciones. Del desfile de mañana también, pues, la parte aérea de la Marina Armada de México, ¿no? Vamos a poder presenciar a lo largo de la columna naval el desplazamiento de seis aeronaves TC6, pertenecientes a la Secretaría de Marina. Estos son de fabricación norteamericana, piloteados dos de ellos por tripulación de mujeres, en donde surcarán el espacio aéreo nacional. También los helicópteros. En esta ocasión únicamente haremos presencia con aeronaves de ala fija, aviones. Sí, sí. Y yo hice, hace muchos años el reportaje, de que ahí vamos en el metro como a las tres o cuatro de la mañana al Zócalo, ¿no? Para trasladar al personal que va a desfilar, parte del personal que va a desfilar. Sí, claro, hay una concentración previa para precisamente desplazarnos a lo que es el Zócalo Capitalino. Este se lleva a cabo en el sur de la Ciudad de México, donde vamos a constituirnos para organizarnos, llevar a cabo el despliegue, dirigirnos al Zócalo Capitalino, ocupar los lugares, y que con mucha emoción prácticamente anhelamos durante todo un año, y poder participar pasando, dando la vista frente al presidente y mando supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, porque para marinos, para militares, para elementos de las Fuerzas Aéreas, es un día de fiesta desfilar, ¿no? Es un orgullo. Por supuesto que sí. Es un día, como bien lo dijo usted, de orgullo, en donde nosotros, la Secretaría de Marina Armada de México, como un componente armado del poder militar, demostramos al pueblo de México de qué estamos hechos. No, pues ya sabemos, los hemos visto a los marinos. Entonces, dígame, ¿terminan el desfile? Pues allá va a ser en el Campo Mar. ¿Pasa después? Bien, precisamente nosotros nos concentramos en lo que son las instalaciones de la Secretaría de Marina, que se encuentra al sur. Posteriormente, como lo mencioné, llevamos a cabo la concentración en el Zócalo, el desfile que es de aproximadamente ocho kilómetros, un poco más de ocho kilómetros. Al término, llevamos a cabo un desfogue, y ese desfogue considera concentrarnos nuevamente al lugar del cual salimos, para pasar la revista, precisamente, del armamento, del personal, ver en qué condiciones se terminó el desfile, y pues todos motivados y muy emocionados. O sea, ¿el desfogue es que se van del Campo Marte a la Secretaría Marina? ¿Lo regresan? No, nosotros en el Campo Marte no tenemos nuestra concentración. No, no, digo, al terminar el desfogue, ¿dónde lo hacen? Sí, el desfogue es aproximadamente, en proximidades de Campo Marte, por el Auditorio Nacional, precisamente ahí es donde tiene su desfogue la Secretaría de Marina, y posterior a ello nos dirigimos al edificio de la Secretaría de Marina. ¿Y ahí ya pasa en revista otra vez? No, realmente todo esto lleva, como bien lo dijo el Capitán Edén, un planeamiento en donde se planea, se organiza, se ejecuta, y finalmente se desmoviliza. Esa fase es la de desmovilización, cuando una vez todas las tropas se concentran al edificio sede, cada responsable de su unidad toma el control de ellos, le cede el control, el comandante de la Fuerza de Tarea a sus mandos subordinados, y es así como se incorporan a sus unidades. ¿Cuánto tiempo ensayaron el desfile? Tenemos un tiempo considerable, por así decirlo, se lleva a cabo la selección del personal que va a participar, esto es aproximadamente tres meses antes de que se lleve a cabo el magno evento, que es el día de mañana, 16 de septiembre, llevamos a cabo instrucción militar de orden cerrado, asimismo la organización de cómo va a estar constituido el contingente, y prácticamente llevamos a cabo instrucciones militares que nos permitan brindar esa demostración de gallardía que caracteriza al elemento naval, al marino, durante el desplazamiento que tenemos en el desfile como tal. Bien, entonces, luego les dan vacaciones, ¿no? Realmente el personal naval en activo de la Secretaría de Marina está siempre dispuesto a lo que ordena el mando. Sí, pero después de todos estos días que han sido de mucha exigencia, es decir, finalmente sí, no me diga que no les dan descanso. Por supuesto que sí, es parte de la satisfacción del deber cumplido. Claro, claro, sí, pero el deber es, digo, porque como son estos de los ensayos y la preparación y todo esto debe ser mañana, tarde y noche, ¿no? Le comento que nos sujetamos a una rutina, y en esta rutina se respetan los tiempos precisamente para llevar a cabo este tipo de ensayos, la instrucción militar como tal. Los elementos van motivados, son elementos que entregan lo mejor de sí día a día, para poder también demostrar cuáles son sus capacidades operativas, disciplina, gallardía y entrega durante el recorrido que tenemos en el desfile. Realmente no podría llamarlo un trabajo, todo lo hacemos con gusto para servir a México. Sí, es una distinción desfilar, debe ser un orgullo. Déjeme hacerle una pregunta, Capitán Tiburcio, que no tiene que ver con el desfile. Es un salto, ¿sí? Mortal casi. ¿Qué pasó con las Islas Marías? De repente le perdí la información. Con gusto contesto su pregunta, Joaquín. El Complejo Turístico de Islas Marías actualmente es un desarrollo encomendado de una tarea que el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos le sectorizó a la Secretaría de Marina, con un enfoque de desarrollo turístico. Esto con la finalidad de enaltecer esa área archipelágica que tiene que ver con la reserva de la biosfera en estas cuatro islas importantes. Isla María Madre, Cleófas, San Juanito y Guadalupe. Este complejo turístico permite e invita al pueblo de México a que conozcan toda esta biodiversidad. Es muy interesante el poder tener la oportunidad de adquirir algunos de los paquetes que... ¿O sea, sí está ahí abierto para todos? Por supuesto que sí, Joaquín. Desde el año pasado, la empresa responsable de ejecutar esta proximidad hacia el archipiélago ya abrió sus puertas, está en completa operación para todo el pueblo de México. ¿Y cómo se va? ¿Dónde se sube? Digo, son transbordadores, ferries, ¿qué son? Sí, se cuenta con ferries, Joaquín. Son dos ferries, los cuales zarpan de los puertos de San Blas y otro más también de Mazatlán. Esto precisamente son los fines de semana, los días viernes es cuando pueden abordar el ferry, específicamente a las 8 de la mañana desde San Blas. ¿Le ponen horarios navales a ustedes? ¿Por qué no pueden salir a las 11 de la mañana? ¿Cuánto hace el ferry? Sí, aproximadamente tiene una travesía de tres horas, tres horas y media, es por eso que también se toman las previsiones y que los visitantes que nos acompañan puedan disfrutar al máximo de esta experiencia, de disfrutar el convivir con la naturaleza, con la flora, con la fauna endémica que se encuentra en ese lugar. Estando ahí en la isla principal donde estuvo el penal, yo fui de reportero, y a veces teníamos oportunidad con el apoyo de la Marina de visitar las islas cercanas, que son unas maravillas. Actualmente, Joaquín, por ser un área natural protegida, está abierto al público únicamente para poder visitar la principal, que es la isla más grande, que es Isla María Madre. El resto de las islas se pueden realizar actividades subacuáticas, pero sin poder ingresar a ella todavía, puesto que es una reserva de la biosfera. Es que entonces no había reservas de la biosfera, capitán. Sí, ustedes son muy jóvenes, no existían. Bueno, entonces la invitación es, aparte de ir a las Islas Marías, mañana... Mañana, 16 de septiembre, invitamos a todo el pueblo de México a que nos acompañen en el 213 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. También van cadetes, ¿no? Sí, claro, por parte del sistema educativo naval, se considera un contingente de... bueno, constituido por 1500 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, cadetes también del Centro de Estudios en Ciencias de la Salud, alumnos de las escuelas técnico-profesionales y centros de capacitaciones que integran, como se menciona, el sistema educativo naval. Y van cantando su himno, ¿no? Por supuesto que sí, con mucho orgullo. Así es, así es. Un himno que nos llena de orgullo, entonar. Los himnos son propiamente para motivar al personal, para identificarlo con la institución, muy independientemente de los valores que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros día a día con la sociedad. Pues qué bueno. Felicidades y que tengan buena mar y mejores vientos, ¿no? Para el domingo, para el sábado, para mañana. Muchas gracias, Joaquín. Capitán Tiburcio, muchas gracias, me da mucho gusto saludarle, ¿sí? Rafael Tiburcio, domingo, capitán, capitán, me da mucho gusto saludarlo, ¿sí? Mucho gusto.